Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenido como siempre a un nuevo video. En el día de hoy chicas, les traigo este hermoso video que contiene moda y tendencia 2020-2021. Combinación es muy casual e informal para sacar más partido a tu ropa. Esta prenda son tan espectacular y muy de estilo bohemia. Son colores que se pueden llevar con otras prendas. Si te gusta, puedes jugar con ella y elegir colores entre sí. Si te gustan los outfits con float, aprende de este video y busca la ropa que mejor te queda. Y sobre todo, que sea de tu talla. Procura escoger la ropa que vaya con tu tono de piel. No tenga miedo de mezclar colores muy fuerte o muy llamativo. Ten presente cuando vaya a elegir. No escoja talla que no van con tu figura. En este video vas a encontrar novedades de outfits super elegante y mágico. Son look para todas las edades. Y te invito a que te suscribas y que actives la campanita. Y por favor, regálame el sol ahí arriba. Y no te olvides de comentar ahí abajo. Espero que les guste este maravilloso videito con moda en tendencia y a la moda. ¡Gracias!